¡Hola! ¿Qué tal? ¡Maldita gente de YouTube! ¡Ah, no es cierto! Ya estamos otra vez aquí con otro capítulo de Far Cry 4 Y vamos a seguirle dando a esto que es la campaña de Far Cry Ya sé que dije muchas veces a Far Cry pero me vale madres ¡Uy! ¡Honrira! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy! 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 ¡La verga! ¡La verga! ¡Me quiere atacar! ¡Uy! ¡Hija tu puta madre! ¡Oh! ¡Carajo! 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 ¡Tú colan! ¡Tú colan! ¡No mames! ¡Este güey no lo voy a matar a Arcasos! Además ya le dispararon ya su pinche piel y está sucia ¡Vaciársela! 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 Creo que necesitábamos uno de estos, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Ya lo hicimos, gente! ¡Ya lo hicimos! ¡No mames! ¡Necesitábamos otro! ¡Ah! ¡Vámonos a la verga! Creo que por aquí habíamos rinos, ¿no? Eh... ¡Vámonos a la misión! ¡Que era lo que nos truje chencha! ¡Nos truje chencha choncha! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Yes! Haganos este... ¡No! ¡No innovieren! ¡No! ¡No! ¡No innovan... ¡No! ¡No quiero y no tide SNP! No mames. ¡Viverga, ahí vienen los puercos! ¡Ja, ja! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ja, putos puercos no llegan hasta acá! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Qué virgas hago? ah ya sé ya sé que voy a hacer vamos a escoger el cebo y vamos a pintar cebo qué fue eso Oh, no mames, pensé que... ¡Hijo de la verga! ¡No mames, este pinche chita está rabioso, hijo de la chingada! ¡No mames, está arriba! ¡Hijo de la verga! ¡Oh, hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡No mames! ¡Pide! ¡Oh, hijo de la puta madre! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Qué pedo con las chitas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aléjate, cabrón! ¡Oh! ¡No mames! ¡El chita me va a matar! ¡Nunca! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya le echó un... ¡Ching, chingada madre! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡Y otro chita! ¡Carga de la putiza, hijo! ¡Carga de la putiza, pendejo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué chita! ¡Hijo de la verga! ¡Es infinito! ¡Chingada madre! ¡Chachita! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estos chitas estaban rabiosos, hijos! ¡Pil de lopardo! ¡Todo porque el pendejo del Jaycee le aventó a dos ebos, cabrón! ¡Para menos chinga a los soldados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambos! ¡A donde nos estaba diciendo el pinche sabal! ¡Oh! ¡Qué verga! ¡Haz un lobo! ¡Ah! ¡Ese güey vale verga! ¡Ah! ¡Tochita! ¡No mames! ¡¿Cuántos ebos aventé, cabrón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venemos a 22 ebos, cabrón! ¡Vale, vamos! ¡La puerta! ¡Interactuar! ¡Eres una traficante de drogas! ¡Eres lo que eres! ¿A quién me recuerdas? ¡Ah, sí! ¡A Pagan! ¡Soy como Pagan! ¡Porque tengo una visión para Kirat! ¡Intento sacarnos de toda la mierda! ¡Eres como Pagan! ¡Porque Pagan también es vieja! ¡Insultas nuestra historia, cultura y tradición! ¡Ahora se peleen, carajo! ¡Casarse con niñas pequeñas, te refieres a eso! ¡Eh, pedofilia! ¡Yeah! ¡Oh, hazlo! ¡Adelante! ¡Enséñale a ella y cómo eres realmente! ¡Pégale, pégale, Sabal! ¡Pégale, cabrón! ¡Yo no respondo ante ti! ¡Por mí no te detengas! ¡Pégale! ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale, cabrón! ¡Al menos coincidimos en eso! ¡No tuvo elección! ¡Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas! ¡Tenía a su familia! ¡Y a cuántas familias mató para salvar la suya! No importan los motivos que tuviera Tiene que pagar Igual que los demás Yo decidiré qué hacer con Nur ¡Sí, ya que es usted! ¡Ay, un balón! ¡Echamos una cascara! ¡Vénganse! ¡Vénganse a la pinche cascara! ¡Gol! ¡Vénganse! ¡Salvó! ¡Salvó la cascara! Vamos a ver, está dando unas marcas de pinche pedo ¿Eh? ¡Hacia acá! ¡Ay, este pinche territorio ya es nuestro, viejo! Territorio de balas Territorio de balas Es como el de Gran Default ¡Pinche sabal y amita! ¡No le han entrado en la cascara! ¿Y interactuar? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, vamos a... Comprar munición! ¡Veter! ¡Vente rápida! ¡Oh, foquía! ¡Ah, piel de carcada! ¿Se acuerdan del piel del gulo? ¡Piel de guido! ¡Vamos a comprar más de estas pendejadas! ¡Ah, ya no podemos comprar! ¡Estoy en casa de baro! ¡Estoy en casa de baro! ¡Ah, carajo! ¡Shit! ¡Bueno, pues! ¡Vamos a dar a la misión! ¡Sale de aquí! ¡Espero que la pinche misión no sea tan cabrona, eh! ¡Ah, pues la puta misión está por aquí seguida! ¡Qué petejo! Estaba muy bien, se estaba más lejos Yo siento que este video camina como vieja, así ¡Uy, uy! ¡Ey, ey! ¡Dejate de pegarse, maldita! ¡Compriso, compriso! ¡Venga, cómo me meto! ¡Sí, por ese camino no voy a entrar! ¡Bien! ¡Es hora del plan B! ¡Oh, shit! ¿Es por aquí? ¡Verga, verga, verga! ¡Oye, hijo de puta madre! ¡Ya estás quemando, cabrón! ¡Cuidado, pendejón! ¿Cómo llegó ahí arriba? ¡Súbete al árbol, cabrón! ¡Oh, ya, ya vi! ¡Vamos, rápido! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ay, carajo! ¡Ah, aquí estaba! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Órale, pinche! ¡Ay, carajo! ¡Ah, se me olvidó confiarme aquí, pendejo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Suéltate! ¿Se caí? ¡Ay! ¡Pendejo, sáltanle, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sáltanle! ¡Ese ya hicimos todo un pinche gracioso! ¡Pendejo! ¡Kira! ¿Así se escribirá Kira en Japón? ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eso que no es por ahí, verdad! ¡No mames, allí! ¡Párate acá, mamá! ¡No mames, allí! ¡Párate acá, mamá! ¡No mames, allí, piche túnel, eh! ¡Está chingada, está chingada el túnelito, eh! ¡Es como donde... así se fue el chapo, viejos! ¡Así se fue como se fue el chapo! ¡Con permiso! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Pigue! ¡Carajo! ¡Aquí hay pedo! Acuérdense que todo tiene que ser en silencio ¡Kira! ¡Shh! ¡Caise, caise, caise, caise! ¡Shh! ¡Caise, caise, 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 caise! ¡Va a ver, bueno! ¡Oso, lobo! ¡Tigre? Ande pendejo, soltamos todo. Ahora... Vamos a alargarnos de aquí. Va a haber pedo. Soltamos todo. Que pendejos. Querían entretenimiento, ¿no pendejos? Se los di. Otra vez tigre. Voy a saltaroso. Y voy a saltar reino, se van de jaja, pendejo. Y que... Otra, otra, otra. ¡Habrame este pendejo! ¡Hijo de puta madre! Por la hora, deprisa. Allá viene la sala de control. Asegure la sala de control. ¡Está la sala de control! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Hijo de puta madre! Carga, 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 carga. ¡Rápido, ay, 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 ay! Hay un pendejo por aquí. Hay un pendejo por aquí. Corra, 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 corra. ¡Hijo de puta madre! ¡Hijo de puta madre! Corra, porque vienen, vienen los pinches tigres. hay carajo escala de cabrón escala cabrón corre corre mata o enfrenta a north ahora llegue mi hija enfrenta te enfrenta es m Pueblo de Kiran Les he dado valientes campeones Y cobardes perdedores Pero nadie tan sanguinario Y desesperado como los gladiadores de hoy Sé que su sed de sangre es infinita Hola Bien, venga Aquí la traigo La bolsa ¿Sí se mueren sus familias? Oh Oh, carajo La vieja se puso loca ¡Achizo Black! ¡Achizo Black! Eh, vieja Baja el cuchillo Uh, se pasa que vamos a peticionar Botones, eh Y para eso soy medio pendijón A ver si hay una cuchilla Verga, verga, verga Tranquila, tranquila Y si ve Oh, estás loca, pendeja Oh, hijo de la vega Echete el limón ahora Echete el limón Echete el limón Lo voy a agarrar, eh No, estás pendeja A ver, a ver, a ver Oh Mamá, es todos los pendejos que solté Se la comieron Ah, ya su pedo Esa vieja se mató Eh, no es mi pedo Yo voy a decir feliz La vieja se va al infierno Se suicida Jejeje Que hay, Ruko Si, está muerta Yo la maté Ah, vamos con las viejas encueradas Ah, no, ya es lo que la misión Que sea interactuada A ver Que pedo, muchachona Ah, no Son bastantes Codes con tus putos combates Habilidades Eh Ahora, ¿qué? Verga, verga Eh, me he hecho se acabó este pedo Eh, déjate de golpearse, malditos Este güey, que pedo Ah, casa de control No, gracias ¿A dónde vamos ahora, verga? La H es de Zabal No hay misiones, ¿o sí? A la verga Vamos a esperar que nos llame De nada Ah, cabrón, ahí alguien está hablando Eh, Zabal Háblame, viejo Ok, ¿digo? Jejeje Eh, ¿digo? Ay, con tu puta madre ¿Cómo te gusta el fuego, cabrón? ¡Háblame! ¡Háblame, Zabal! Hacienda de Gale No, esta pendeja Ubicación desconocida Cambio No La L Longinus Longinus No, idiotas No, pues no hay mision Ayudo, que tenemos que Para que nos llamen estos idiotas Zabal ¡Háblame, carajo! Pinche Zabal ¿La H de qué era? ¿La H de Hulk? Hoja Morada Verga No tenía que estar allá, ¿verdad? Tenía que interactuar Se me hace que se tenía que interactuar Verga, 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 verga Vamos a regresar rapidito A ver qué pedo No creo Yo era para que el Zabal o la mitad Me hubieran hablado Oye, viejo, qué pedo ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿La mataste? ¿O qué pedo? Aquí está el periódico Sube, cabrón Ah, voy a quitar su Ah, con permiso Con permiso, con permiso Voy a quitar su cartel No me gusta Está horrible Este pendejo, ¿qué es? ¿Tú vendes carne? Eh, viejo, háblame Ah, te di un llegue Puto, a través de los cohetes No mame, ya Eh A interactuar, cabrón Bueno, aquí, tío, cabrón Vamos a hacer un puto viaje rápido A donde chingado sea ¿Cómo se llama? Ahí está, aquí Al Bannerhur Ah, viejo, vio Sí, sí, sí Ah, ese pinche misión Estuvo media loca Matamos gente La vieja se mató Eh, el sabón no nos habla Ya no me quieren Eh Es un nuevo día Es un nuevo día Eh, por favor Háblenme Alguien háblame El señor Ábreme Puta madre Longinus Hay dos signos de interrogación Esos No Son Eh Vamos a subir Esta no es ¿Esta qué es? Hork Aprende una misión de Hork No, gracias Eh Gracias de Yogi ¿Tendremos que hacer una misión de Yogi? ¿Será? Estos pendejos que no me quieren hablar Estos pendejos que no me quieren hablar Me voy a suicidar igual No me quieren hablar Me suicido, eh Me suicido Háblenme No, pues hasta aquí se queda Se va a quedar el gameplay, gente Eso es No me quieren hablar No me quieren decir nada Si no Si no, también tengo que hacer una misión del Longinus Longinus o Longinus Como se le quieran decir Eh O vamos a comprarlo A ver qué pedo ¿En serio Nur se lanzó a los animales de la arena? Si, si Si, si, si No lo puedo creer Seguro que tuvo ayuda Un empujoncito quizás Ah, está diciendo que yo lo empuqué ¿Qué será de los pobres animales que quedaron en la arena? ¿Podrán estar cerca de Los niños humanos Tras tanta violencia y maltrato? Dicen que antaño Nur era una mujer muy bella Pero ¿Cómo se puede ser bella con tanto odio en el corazón? Si, ¿verdad? Este hombre está haciendo la práctica Este güey es el único que me hizo la práctica Gracias muchachón Gracias, gracias Vamos a comercializar A ver qué pedo Objetos Comerción Vender Así es Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias